Viviendo la vista salvada de tu secundro Tú eres el amor del cual te prende El mar si te refiero, tu vienes a ti Como quisiera que tu vivieras Que tus poquitos jamás no hubieran Déjame buscar y estar mirándonos Alguien por amor eterno, a ti por favor El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo Para seguir al mundo de Dios Entonces vamos a tomar a todos ustedes, muchas gracias por haber encontrado Un saludo Sé que pude haber mucho más por mí Como... Como dice... Como dice señores... El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo Para seguir... Para seguir... El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo El invadido a mí, perderá tanto a mi ser contigo El invadido a mi ser contigo